El Código de la Comunidad La matona, la matona, eres la matona, eres la matona, pues muy cobarde cuando han venido aquí los moros estos, eres una cobarde que no te he visto ahí, ahí no te he visto, ahí no te he visto, cuando me han pegado una pata a los moros, ahí no te he visto, vale, la matona que eres, para qué, porque te paga, a mí me paga, a mí me paga, cobarde, jodete, jodete, jodete. Acabáis de escuchar la tremenda bronca que han mantenido militantes de Ciudadanos y Vox en el Hospitalet, un desagradable encuentro que se produce después de que el candidato de extrema derecha reprochara al candidato de Ciudadanos permanecer impasible a la presunta agresión que sufrió el primero por dos jóvenes magrebíes, a lo que la militante responde exaltada con las frases que hemos escuchado a tres días de las elecciones, ¿es este el futuro próximo que nos esperan los gobiernos, parlamentos y ayuntamientos? Buenas noches, esto es Público al Día. Marichelle Batet tiene un papelón y no hay mejor manera de describirlo. El Tribunal Supremo rechaza su petición que tilda de inviable y devuelve al Congreso y Senado la potestad para decidir sobre la posible suspensión de los diputados presos. Queda ahora en manos de la presidenta de la Cámara Baja decidir qué hacer por lo pronto, descarga la papeleta en los letrados del hemiciclo, mientras el PP amenaza con pedir su reprobación si no le suspende inmediatamente. Tras recibir el varapalo del Tribunal Supremo, Marichelle Batet, presidenta del Congreso, lanza la pelota al tejado de la Cámara. Serán sus letrados los que tengan que pronunciarse. En sus manos estaba suspender o no de sus funciones a los diputados presos. El resultado, 5 a 4. PSOE y Unidas Podemos en contra, PP y Ciudadanos a favor. Minutos antes, el PP insistía en pedir la suspensión inmediata y lanzaba esta amenaza. Si no suspende de forma inmediata a los señores presos preventivos por dar un golpe al Estado, el Partido Popular va a pedir su reprobación y se plantea actuar contra usted por prevaricación y desobediencia ante los tribunales. Reivindicación que también hacían desde Ciudadanos. Se acabó, señor Sánchez y señor Abate. A obedecer al Supremo, ni un minuto más pagándoles un sueldo público y permitiendo que ocupen un escaño. Todo a pesar de que la presidenta parecía tenerlo claro este miércoles. La ley de enjuiciamiento criminal es bastante clara, creo que el reglamento del Congreso también, pero en cualquier caso creo que es bueno que respetemos los tiempos. Misión que comparte la vicepresidenta del gobierno en funciones, que cierra filas en torno a su compañera de partido. La presidenta Abate es una mujer muy solvente y va a tomar la decisión que su responsabilidad tiene en el cargo que tiene, que nadie se altere, que nadie se precipite. Es que la suspensión es obvia, evidente. En sus declaraciones ambas aluden a estos artículos. El procesado que estuviera ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo, mientras dure la situación de prisión. El diputado quedará suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios, cuando se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure esta. La pregunta es si el Partido Socialista lo tiene tan claro, ¿por qué no lo aplica? En unos días votaremos a nuestros representantes para Europa un chollo de trabajo si analizamos sus condiciones laborales. Los 54 eurodiputados españoles que resulten elegidos gozarán de toda una serie de privilegios muy superiores a los de los diputados en el Congreso o de la mayoría de parlamentos nacionales. Esta es la lista completa de salarios, dietas y pensiones que cobrarán cuando se constituya el Parlamento. El cementerio de los elefantes es como muchos políticos definen al Parlamento Europeo cuando les envían allí, hasta que descubren los privilegios que encierra el cargo. La lista de salarios, dietas y pensiones que colgarán en su nevera los 54 eurodiputados que saldrán de las urnas este domingo es esta. Lo primero, el sueldo. Un eurodiputado cobra 105.092 euros brutos al año, lo que se traduce en unos 6.800 euros limpios al mes. Pero, y por si fuera poco, disponen de otros 4.513 euros mensuales para cubrir los gastos de oficina, teléfono, correo y para la compra y mantenimiento de equipos informáticos. Una partida que no está exenta de polémica. Los eurodiputados no tienen que presentar facturas para justificar estos gastos. El cargo también recoge un presupuesto para contratar asistentes, casi 25.000 euros. Con un pequeño detalle, no pueden contratar a familiares para prevenir conflictos de intereses y enchufes. Las partidas no acaban aquí. Otro privilegio, tienen derecho a que les reembolsen el coste de los billetes de los viajes a Bruselas, donde trabajan tres semanas al mes, y a Estrasburgo, donde trabajan la cuarta semana. Si les apetece o han de viajar a otros países por trabajo, tienen casi 4.500 euros, con dietas de 320 euros diarios, para comer y dormir en estas ciudades. No acaban ahí los chollos. Para regresar a su país de origen, disponen de un paquete de 24 viajes anuales. Y cuando acaba el cargo, los eurodiputados tienen derecho a una pensión de jubilación cuando cumplen los 63 años de edad. Enfrentarse al mal tiempo de Bélgica será el menor de sus problemas. Los partidos apuran las horas con mítines, entrevistas, apariciones en tertulias, para rascar el mayor número de votos. Esos que les garanticen la mayoría necesaria para gobernar, o por lo menos para llevar la mano ganadora en las negociaciones de posibles pactos. Todo puede pasar este domingo 26 de mayo. Y aunque las encuestas dan la victoria a la izquierda, la experiencia demuestra que eso no siempre se cumple. Todas las opciones están abiertas. Quedan tres días para la segunda cita electoral en menos de un mes. Para algunos, una oportunidad de mejorar los resultados. Sobre todo para el PP. ¿Han aprendido algo los populares después del 28 de abril? El cambio está en el cambio de discurso. Han aprendido que el discurso a la extrema derecha le ha hecho perder votantes. Esos temas en los que no se siente cómodo el Partido Popular los ha evitado. Aunque en la Comunidad de Madrid se pueden encontrar un obstáculo. Díaz Ayuso, conocida más por casi meter la pata todos los días que por una proposición, va a ser difícil que el Partido Popular encaje el mensaje que esté emitiendo a nivel nacional. Para Ciudadanos, el panorama pinta mejor. En caso contrario, tiene Ciudadanos. Tiene a dos candidatos, al contrario, el de la Comunidad, menos conocido que Begoña Villasís de la Alcaldía. Sin embargo, lo que está haciendo es un arrastre de voto de la nacional. La lección que han aprendido es al manejo de las expectativas. No podemos tirar muy por lo alto porque luego tenemos resultados muy buenos que resultan a pérdida. Pero si hay dos personas que se ponen a prueba este domingo, esos son Íñigo Errejón y Manuela Carmena. No se entiende una campaña de Carmena sin Errejón, ni una campaña de Errejón sin Carmena. Contar con el ciudadano para la campaña, Descárgate la bandera, ponla en tu balcón. Haciendo partícipe al electorado de la campaña. La victoria que muchos aseguran de más Madrid se cobre a una víctima. El más perjudicado será Podemos. Al menos en Madrid, en la Comunidad de Madrid, ir separados va a pasar factura. Y una incógnita. ¿Quién pactará con quién? ¿Qué estrategia va a jugar Ciudadanos para los pactos ahí? Por eso es clave si es que Ciudadanos a nivel local apoya al Partido Socialista para poderse hacer con las comunidades, ¿cómo va a mantener su discurso a nivel nacional? Aunque algo sí tienen claro los expertos. El nivel de abstención va a ser mucho mayor. Los cada vez más populares asistentes digitales como Siri, Cortana o Alexia, y que responden con voz de mujer, sirven para alimentar los estereotipos sexistas. Si lo recoge un informe de la UNESCO que va incluso más allá del carácter que se les imprime, dice el informe, suele ser sumiso y servil, lo que les hace responder de forma cortés a los insultos, reforzando así los estereotipos sexistas. Los asistentes virtuales tienen por defecto voz femenina. Las primeras gasolineras, que era lo que decían, encantada de servirle. Con Siri, la asistente de Apple, solo hay versión de voz masculina en inglés. También son femeninos Alexa de Amazon y Cortana de Microsoft. Cuando preguntas a la gente te dicen, es que hombre, es más agradable una voz de mujer, y efectivamente es que se busca el estereotipo de mujer agradable, que cuando le vas a preguntar algo, sea servicial, sea agradable, no sea fuerte ni te confronte, sino que realmente te asista. Entonces yo sí que estoy convencida de que hay un sesgo claramente machista en el diseño de este tipo de inteligencias artificiales. Su carácter sumiso y servicial ha sido denunciado por la Unesco. Las empresas justifican esta elección en base a estudios que demuestran que las personas esperan voces femeninas. Tenemos que esforzarnos por cambiarlo y tendremos que modificar esa información. ¿Y cómo se hace? Formando en perspectiva al género. Es un círculo vicioso. La tecnología, diseñada con estereotipos machistas, los reproduce y los refuerza en la sociedad. Pero no solo pasa con las voces. Irene, la asistente de Renfe, es un holograma femenino. Es mujer, europea, blanca, dulce. De momento Facebook es la única compañía que podría estar preparando un asistente con voz masculina. Marvin. La asistente de Renfe, es un gráfico queeremos encontros depuis 1.5 mil adolescente. Salve en البosal. יט. Gracias por ver el video. 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 Ojalá los afectados por esta decisión gubernamental consigan encontrar pronto una solución. Estaremos pendientes. Nosotros nos vamos. Ahora os dejamos con Juan Carlos Monedero en la frontera. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.